Man Kong Man Kong Man Kong Man Kong Sí, y nos quitan el templo guanchín, tío El templo guanchín No, se han girado, ¿no? No, no se han girado, dicen Están aquí Yo también Uy, yo como el rata, ¿eh? Ayúdame aquí ¿Qué va ese? El del muro Gracias Los dos por dentro, ¿eh? Les he visto Aquí, Manco, Oliver Sí, sí, porque yo no tengo arma Te veo Reventado ¿Sigue ahí? Eh, se ha movido, creo Necesito pillar balas, un momento, Jesús Malísimo ¿Aquí? Son dos en amarillo, ¿eh? Uno suelo Vale, voy No tengo culo detrás El otro detrás Vale, caigo Entro, entro, entro ¿Y los plazvan? Me los cargo a puño Me los cargo a puño Dale, dale, dale Buena, buena Hola, buenas tardes Yo te levanto que soy buen chaval No como Jesús, tío ¿A quién te refieres, tío? ¿Te refieres a ese chaval que acaba de salvar la vida a los dos por hacer loco? Pero si llevo dos kills, tío Te he salvado yo la vida a ti en el muro, chaval ¿Qué me estás contando? ¿Entonces te crees que llevo yo cero o cómo? Hombre Si no paro de salvaros la vida Te regalo las kills, tío Digo, bueno, que mates Jesús algo, tío Sí, 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 sí Que luego se me deprime Tío, Oliver, ponemos cada unos 100€ Y le compramos un crono a Manco, tío Para que sea útil para el equipo Venga O Emane también Una inversión para los dos A Emane le hacen falta tres cronos Aquí J-Sion me comba la La J-Sion ¡Eh, un pico! Soy minero Esto es lo de ahora, ¿eh? ¡Hostia! ¡Oma! Bueno Hostitúa, pero de nada No lo sé, tío, estoy safe Un pico dañino Voy para arriba Que no sé dónde está Está lejos, está en Parla Me tiene que haber dado de por aquí Madre mía Un hombre guay Y pico de Utrecht El trípico nombre de la gente De los nacidos en Matarok Te tumba y te da en el casco Luego, cuidado Ya, sí Gente ¿En serio? Sí Sí, sí, sí La ventana Me voy a meter una piña ¿Mete en flash? Aquí, amarillo Aquí en amarillo Yo no veo amarillo, ¿eh? Aquí hay otro tío abajo, tío No puedo No veo amarillo aquí Buena Ay, detrás, rata asquerosa Voy a meter hacia mí ¿Cómo vais? Tío, ¿cómo no cae ese tío? En azul Vente para que, Yoli Métete dentro Me ha reventado el azul, tío Que no me cae Es malísimo Muertos Buena, buena Buena, buena Review, review ¿Te revivís? Sí, sí, sí Me caigo Yo no sé cómo te ha matado eso De tanta distancia, tío Vaya mancos Bueno Cuando han venido Eran un poco mancos, la verdad Pero de lejos las daban Pero te refieres al que habéis matado solo, ¿no? Porque yo me he cargado A los otros tres del equipo A ver, llevo dos ayudas Y dos kills Ya estamos, tío A ver, contando las ayudas, tío Como miembro del equipo, tío Hombre Vaya mancos, tío En serio Pero con queso El de la SLR No, no, sin queso, sin queso Me han venido por separado Abierto, sin saber que yo estaba aquí Sordos, ciegos Y solo ha faltado mudos Viene sorda, sorda No, 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 no No, no, no Vale, pues no va a hacer falta Guárdalo Sí, sí Hace falta Porque he visto Esto como está Es que esa mucha que te ha metido Ha sido un poco rara, ¿eh? Ha sido suspicius Mira, hijo de puta Dejo aquí un chaleco del 3 a la mitad El cherdo Me voy a picar Paso de vuestra violencia Yo me voy a picar Tengo balas, tío Tengo 315 del 5 Te puedo dar Ojo Por eso no tengo balas Claro Por dos aquí, Olivia Vale, pero ya Quedará más gente Te iba a decir que no Pero No te fíes Uf Bueno Necesito un Keaton ¿Necesito? Yo tengo uno Yo tengo un par de ellos Vale Un casquete ¿Por cuatro? Llevo No Vamos, Junters ¿Tienes balas verdes? Sí, balas verdes Te puedo dar balas verdes, ¿eh? Nada, da igual Ya hay aquí Dejo M4, Olivia Hosti, tú la derrambo La voy a pillar Dejo M4 Y tengo un palo Una empuñadura roja, si queréis Un palo Y una por dos Dejo por dos Pero Olivia Y la quería, tío No, yo la tengo Me faltan ampliados Y estoy full A mí un kit, tío No tengo nada, eh Voy a 14 vendas ¿Te lo tiro aquí? Vale, sí, por si acaso Hay PVPS La juntación ¿Cómo te habrás visto desde aquí, tío? Tiene que haber sido Desde aquí arriba, creo yo A ver, estaba tocado Igual el tío ha dado el tiro de subida Pero el kit no estaba Esta zona está toda looteada Esta no Aquí hay una QVZ Si queréis Aquí hay otra Me faltaría un casquito Si lo veis del dos, tíos Aquí, del dos Voy Amarillo Tú las declaraciones ¿Cuáles? Te tumba y te dan el casco Luego vaya Y proveyendo, proveyendo Y matando 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 Malvalitas La verdad es que los mapas Están guapos, eh, tío Guapísimos Eh, ¿podemos dejar de lutear irnos? Tienes hit un ampliado, tío Joder, macho Yo también Joder, macho Eh, quita aquí Voy Lo pillo Voy, voy, estoy ahí Estoy ahí ¿Cuántos tienes? Uno ¿Todavía? Sí Te lo tiré ahí Eh, Oliver está en Parla, eh Yo hablo Digo Pero luego Pasan cosas Los catalanes hacen cosas Es un pueblo muy trabajador Los chuches Hacen cosas Hacen cosas Mira, te dejo un ampliado Jesús, vale, vámonos ¿Cómo lo has quitado, tú? Te he quitado rápido Sí, sí Oja, una cuero Lo he quitado Muy rápido Aquí hay otro, eh, si quieres Yo necesito Pues ahí dentro había uno A ver Mira qué guapo Eso te lo han sacado Solo para romper Los clics del ratón Menuda ortopedia, tío Tres años más tarde Es que, tío Es ridículo, tío El piquet Oh, puta Hostia, para lanzarlo va bien, eh Llega lejos Ah, sin cosas Ahí suele salir el carramacho Y carro hembra Para eso llevan C4 y haces Claro Pero no he visto ningún C4 Quería hacer la del coche con el C4 Pero Jesús nunca me deja hacerla Eh Es verdad, no le dejo No me deja Me dice Tienes que sacarte ¿Cómo era lo que me decías ayer? Hay un coche, déjame pillarlo Eh, que me dijiste ayer Que era muy gracioso Las posiciones de Pug eran Eh, Jesús Déjame el coche Sí, le dijiste Tienes que sacarte la posición de Pug O algo así Es que algo así Muy gracioso, tío Hay un papamóvil, eh Pillarlo si queréis Un tatobús El tatobús Un tatobús Vamos aquí A Roger Da gusto Da gusto Coger el coche con Oliver, tío Le da la F sin chocarse Contra el coche Da gusto Hostia, tendría que haberte He hecho clip ayer, tío Vamos a rojo Vamos a rojo Sí, sí Hostia Perdón, perdón, perdón Vale, de puta madre, tío ¿Con qué me has disparado, tío? Que te estaba mostrando Pero no se me ha ido El cliquillo izquierdo con la cara Joder, tío Perdón, perdón, perdón ¿Tú has visto qué equipo, tío? Esto no es serio, tío Hostia, tío Menos mal que soy buen chaval, tío Que yo girarlo Y te me he apoyado De izquierda Que sí, que sí Sí, que tenía el dedo apoyado Herdeo apoyado Herdeo apoyar, dao Ya le podéis regalar las suscripciones, tío Ya la he dado Tengo... Ah, vale Con esas vamos, ¿no? Coño, que no se mira Herdeo apoyar, dao Es como se pasan, tío Y la mala suerte Que encima te doy Casco y chaleco me ha dado, tío Lo dividí, ¿qué? Hostia, que acaba de pasar Ah, vale Que has roto tú cosas Pues otro que no estáis acostumbrados a... A los tiempos de que nos metíamos full auto Simplemente porque decíamos... Aquí tienes chaleco Tenía el chaleco del 3, Oliver, tío No hay forma de pagármelo, tío ¿Estaba tocadillo? Poco Coche, 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 coche Ah, vale Ah, vale, perfecto ¿Y el Tattoo Buu lo habéis visto o no? ¿El Tattoo Buu está aquí? No, no Ha venido uno por ahí Vale Ha pasado uno por ahí Vaya, les podría haber... Pinchao las ruedas Eh, sí, claro Le he dado, eh A uno Ha salido sangre La pared, pero... Era yo el que lavaba Pero vale, vale ¿Tú qué vas a darle, tío? Mira, mira A eso sí que te dan ¿Dónde? Es el del Tattoo Buu Por aquí De aquí Cuidao, cuidao, cuidao Cuidao Uy, 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 uy Oye, el piña es por atrás, eh ¿Por qué no doy? Hay un crate, hay un crate en naranja, chavales Hay un crate en naranja, chavales Me curo, momento Me ha tirado Manco, mira, se me ha quedado aquí una lentilla ¿Me ayudas a buscarla? Tíale tú, Oli Por aquí Hostia, hay otro Otro crate aquí al lado Viene, eh, creo Pero viene por atrás Voy a mirar si viene No creo que vengan Oye, este sí que viene Dale, dale, dale Joder, tío Qué suerte tiene la peña, loco Está parado Tiro peña Voy para atrás Viene peña Se ha parado un coche aquí al lado, eh No, tío Joder, tío Ahí os ha volo Nivel 200 Coño, estaba ya ahí, tío Buena Se te ve el alto No, que pensaba que tenía una piña aquí Nos va a crecer un equipo por atrás, tío Si no dejes que se vayan, tengo móvil Hostia Joder, tío Entra, entra, uno, entra, uno Tira, uno, tío Tumbao En la casetilla hasta donde ha muerto Jesús Ahí dentro ¿Tienes una piña? No, 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 no Me curo, tío Vale Que queda poco tiempo Tenemos un equipo aquí, Oliver, eh Detrás, justo, tío Bien, no rusean, no rusean, no rusean ¿Cómo no rusean? Sí, sí, tenemos gente en el compound No está a tiempo, ¿no, Oliver? No No he tumbado 30 segundos, dale Si no me tiran Dale, güey ¿No has asustado, tío? No Gracias Golpe ya Está pillando aquí la peña, eh Aquí conmigo Lo saca después de jugar allí con el manet ¿Eh? ¡Mualo! Un poquito ahí con agujetas, no sé Me ha ido en la cabeza, tío Todavía Nada, viene este, tío Fajenteale, tío ¡Ataque, ataque! Si te hagas encima suya y lo matas a puño Te di 500 euros No Por 500 euros lo hay Lo salve Adiós Buena Buena Qué buena ¿Me podéis tirar uno a mi cadáver? Lo tengo No tengo No sé, está en el cuartillo No, se ha ido por fuera Reventado, reventado, reventado Lo han tumbado, lo han tumbado Llego otra vez, eh Vale Me tienes que dar res aquí, tío Ah, pues me ha exustado, por Dios No tengo kits, tío ¿Tú tienes? Yo tengo tres Yo tengo Déjame, déjame uno, Oliver, aunque sea Para echarme, ahora looteo a los demás Ha tirado ¿Ha muerto? Yo creo que sí, ¿no? Sí Hay que irse, fase 4 Coche No sé ni qué coche tenemos El tuyo que has tumbado, muerto, Oliver Eso por el trá Eso por el trá No se ha ido, ¿eh? Ha caído ahí No Está aquí, está aquí No, pero la marca, tío Vale, buena Vale Eh, Papamoli nos vamos, ¿no? Me curo Papamoli te ha pinchado Pues no tenemos otra, hay que irse, chavales Tengo una moto de dos Y dos sin mí No, iros vosotros, yo tengo el coche mío Pues para Chapamoli le han pinchado todo, tío Tengo mi coche con una sola Tengo tres ruedas, ¿eh? Tengo móvil Chicos, me voy yendo Vale, yo Vale, vamos a hacer falta ¿Oliver no tiene coche? No Pero encima contigo en moto Olí, corre, ven, ven, ven Ya Hustia, 14 14 Coca-Colas tú llevo Y yo he tirado y tenía 28 Lo que tengo son pocas balas Yo también, 100 Ya tengo una moto de dos Joder, creía que vas a parar aquí Podemos cerrar aquí, ¿eh? Olí, olí, olí Vete con él, vete con Jesús ¡Eh, un papamóvil! ¡Vete, vete, vete! ¡Estoy tumbado, estoy tumbado! ¡Me tengo que curar! Tirao Bueno Están muertos, ¿no? No me cabe nada ¿Pillá el papamóvil? Sí, sí, pillé el papamóvil Voy a morir Vamos, ole, ole, ole Sube Ya Ahí están tirando cosas en azul, ¿eh? Y sube a por el drop, tío Me voy a por el drop, Jesús, tío ¡Ve, Jesús, tío! ¡Dujiti! ¡Mk! ¿Pillamos esta de aquí o qué pillamos? Echale con el te lo he tocado ¿Lo pillas tú, Olí? Me interesa Píralo Eh, 39, venga ¿Nos chocamos contra rojo o qué hacemos? Mejor que uno de dos full, ¿eh? Yo tiro uno entero nuevo, ¿eh? Chavales, escuchadme, ¿qué hacemos? ¿Qué? Vamos a meter en dos medios A la roja, ¿no? A la mismo Sí, sí, sí Vamos juntos, chavales ¿Cierro puertas? ¿Se ha sido a ti? No Aquí he visto un tío Aquí no he reventado En la torre hay una arriba, ¿eh? De trabajo Sí, sí, sí ¿Viene el moto sur? Una moto como por aquí, por amarillo La piña ha sido mía Cuidado, cuidado, Olí ¿Humo? ¿Bien? Lo he visto solo por aquí Por azul ¿Qué? ¿Qué? Que si estáis bien, perdón Acaba de entrar un tío aquí arriba ¿Te sientes ayuda o qué? Ops Yo me voy pa' atrás, ¿eh? Cuidado ¿La carretera abajo o arriba, tío? Yo creo que es arriba Porque a los de abajo no les veo, tío A ver cómo hace falta uno nuevo Aquí creo que hay del 2 Mira por aquí dentro Sí, antes he visto uno, creo Voy a morir Que no, que estamos bien Porque soy un fragger Mira, cancrates Es que estoy frageando, tío Voy a morir ¿What are you doing? Tumba a uno en la naranja Más lejos No, no, no Aquí Aquí What the fuck Muerto Jesús Tumba a uno Tumba a uno Hostia, porque no me ha metido Que si no me hubiera comido Me muevo, me muevo Me lo han robado Me cago en su puta vida Cuidado del mirador este, eh Sí, del mirador Del mirador este Eh, cuidado atrás Ay, ratita No, se ha saltado, se ha saltado Vale Me cura aquí Estamos fuera, Oliver Tenemos que volver Te vistas de por aquí, eh Naranja Tiene que venir El de amarillo se le pone ¿Qué le pasa al de amarillo, tío? Oliver El de naranja está ahora por aquí El de naranja tiene que venir Aquí está detrás Vale, ahora cuando venga me lo foco ¿Está afuera? Tirado Mira que pepo, mira que pepo, mira que pepo ¡Uy! Falta fuerza ahí Cuidado, cuidado Pero tú has visto eso Si el pepo iba perfecto, tío Tenemos que irle, eh Sí Vamos por la izquierda Cuidado, meten pepo por la ventana que estaba yo O la izquierda había gente en el puente Pues espérate, tío Me gustearos ¿Te escucho? Joder, tío Podemos ir por los autobuses O yo qué sé O chocarnos contra ellos O la derecha, ¿no, tío? Cruzar recto y meternos ahí con ellos, tío Igual Yo le tiro humo si quieres Lo tenemos que irnos ya Está bien, no, está bien, no He tirado humo Qué buena, tío Hay que cruzar, eh Chavales, vamos Ya no asoma Ahora, ahora, ahora Ya no asoma Pensamos que si le coláis una gala Ahí está muerto, ¿no? Se lo ha fallado todo, tío Me cae aquí abajo, eh No veo nada Quédate, quédate No está la de más gente, tío Eh, tío, el de arriba, el toro No, me tira el de aquí, tío Abajo, abajo Debajo tuya, Oliver Mierda, que me como la zona Y otro encima Y otro donde estaba Me voy a ir por zona, entras Tengo una aquí Me gusteo Juro Hostia, qué piña Cuidado En la caseta de naranja Reventado Vale Cuidado que nos van a saltar estos Sí, igual, eh Tenemos que tirar humos Y pillar zona, tío Tío, muere Tío, muere Cierra ya Hay que salir Come zona con mochila, ¿no, Oliver? Yo no tengo Ah, vale Tengo rata No, deja que caiga No, tío, escopeta ¿Dónde? Delante Vete, 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 Oli Escúchales tú Tía, zona Te salta uno Te quedan dos ¿Hola? Se han matado por zona ¡Han ganado! ¡Han ganado! ¡Vamos! 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 Invitarle al clavetín Hostia Joder, 1500 de daño Tú Con su rifle en mano No hay quien le pueda parar Con faltilla y honor Pelea hasta el final Contra los checos Defiende su canal En cada partida Su destreza brilla Con movilidad